Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos al nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos spots, que hace mucho que no traemos. Spots que, bueno, vais a ver que son una auténtica pasada, la verdad es que los de hoy yo creo que os van a gustar muchísimo, son muchos de parkour. Y bueno, también mencionar que son un poco difíciles algunos de ellos, pero bueno, confío en que me lleváis bien mucho tiempo y es de habilidad suficiente como para hacerlos. Vamos a mencionar, bueno, no tengo 2.0 como estáis viendo, pero bueno, es que hoy no me he peinado. Bueno, en el fondo tengo el pelo recién cortado y lavado, pero nada me apetecía poner 2.0. Bueno, vamos con el primer spot, ¿vale? Un spot muy difícil, muy, muy, muy difícil, ¿vale? Entonces no os frustréis si no os sale y que, bueno, da mucha ventaja, pero es muy difícil de hacer. Vamos con el, vamos a venir aquí, ¿vale? A la zona de karaoke y vamos a correr hacia, por así decirlo, en medio de estos dos micrófonos, ¿vale? Y vamos a mover el ratón o el joystick de izquierda a derecha muy rápido, ¿vale? Ahí, todo lo rápido que podamos, de lado a lado, mientras corremos y avanzamos hacia adelante, ¿vale? En algún momento, ¿vale? Ahí les damos un poco para hacer más, pero bueno, podemos hacer con lo que sea, que se verá mejor. En algún momento, ¿vale? El juego nos impulsará hacia adelante, ¿vale? Ya os digo que esto es muy difícil y esto es solo el primer paso. Y ya os digo que es complicado hasta decir basta. ¿Veis? Ahí está, en algún momento el juego nos impulsa hacia adelante. Y cuando estemos aquí vamos a subirnos ahí, ¿vale? Para ello tenemos que coger aquí bien de carrerilla y tenemos que intentar subirnos encima de, bueno, lo que viene a ser el altavoz. Es muy difícil, a mí me cuesta mucho hacerlo. Creo que para un arranque lo hace prácticamente imposible este spot porque os tiene que salir muy bien. Me parece muy complicado de hacer para un arranque. Pero bueno, si tenéis la suerte de poder hacerlo, ahí me he quedado corto, pues la verdad es que vais a tener muchísima ventaja. A ver si consigo enseñaros lo que se ve desde el spot. Mencionar también como extra que este truco solo se puede hacer con agentes de velocidad 3Q2, ¿vale? En este caso estoy con Smoke, que es velocidad 2. Y bueno, podríais hacerlo con Ela, por ejemplo, o con Vigil. Ahí no lo consigo. Vale, creo que voy a meter un pequeño corte porque ya os digo que es que es muy complicado subir aquí. Pero básicamente para que lo pilláis es básicamente correr como hacia esa columna, ¿vale? Hacia esa parte de la columna. Aunque igual dejo yo creo que el corte, en plan, pongo el corte cuando me salga bien. Es que es muy difícil, ¿eh? O sea, si a mí no me sale, imaginaros que yo llevo toda mi vida prácticamente dedicada a subirme los píxeles más raros de este juego. Y, ahí va, que me he quedado pillado. Me he quedado aquí atascado. ¡Hala! No me puedo creer, se me ha quedado pillado el muñeco. ¡Hala! Esto no me había pasado nunca, ¿eh? Esto es muy raro que ocurra. Pues nada, aquí no puedo verme con alguna cámara. Es que me querría ver cómo me he quedado aquí atascado. Pues nada, aquí me he quedado. Igual si rompo el mueble un poco. No sé si... No, no, me he quedado atascado para siempre, ¿eh? Bueno, pues ahora ya. Madre mía pasa de ir de aquí. Ahora lo que pasa es que no puedo hacer el truco, claro. Porque ya no hay mesa como tal. Así que, bueno, voy a reiniciar. Y os enseño, yo creo, que el corte directamente de cómo queda la subida hacia ahí arriba. Vale, nos ponemos aquí. Ahí miramos. Y corremos. Y aquí hay que echarse un poquito hacia la izquierda. Ay, casi. Hay que echarse un poquito. O sea, la idea es poner el pie justo al lado de la bola esta de discoteca. Ahí está. Ahora sí. Aquí nos ponemos de pie. Y aquí lo tenemos. Madre mía, es muy difícil subirse justamente a este ángulo. Me parece de los spots más complicados que he hecho hasta la fecha. O sea, pero de los más difíciles. Ahí veis cómo estoy puesto, más o menos. ¿Ok? Y bueno, desde aquí pues ya veis que podéis holdear toda la zona de entrada a Karaoke. ¿Vale? Si nos abriésemos aquí agujeros. No sé. Creo que no me va a llegar la escopeta, ¿no? Malamente me llega. Ahí. También podemos holdear ahí. Hacia la zona de... Bueno, de escaleras de Main. Ahí. Si subiesen por las escaleras... Es que esto no llega. Ahí. Me abre muy mal. Vale. Si subiesen la zona de escaleras podríamos abrir. O sea, podríamos matar también. Toda esta zona también de Karaoke. ¿Vale? Si suben las escaleras de Karaoke también podríamos engancharles. Asimismo como podemos también pillar a los que entran por la zona de balconada. ¿Vale? O sea, hay un montón de ángulos aquí que podríamos conseguir. O sea, aquí si pusiesen. Podríamos pillarles. Ahí. ¿Vale? Es un poco risky, ¿vale? Yo esto no lo abriría. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Luego, para más cachondeo podéis... Bueno, es que aquí no se va a abrir. A ver si puedo abrir con la SMG para que veáis un poquito. Pero bueno. Si abrimos ahí al fondo, pues también. Si se abre. Que está la cosa un poco... Jeje. Es difícil. Ahí, ¿vale? También fijaros. El ángulo largo que podemos hacer hacia dragón. Es un abuso. O sea, y si pique a alguien dragón os lo lleváis seguro. 100%. ¿Vale? Así que nada. Aquí tenéis este pedazo de ángulo. Que ya veis que... Bueno, es un poco abusivo. Muy difícil subirse. Ya veis. O sea, si lo repito ahora. Yo creo que no me saldría. Porque es muy, muy, muy complicado subir. Pero bueno. Si os apetece probarlo y tal. Y practicarlo un poquito de personalizadas. Hasta que le pilléis el truco. Ya os digo. Yo más o menos le tengo pillado el truco. Para subirme medianamente rápido. A esto de los altavoces. ¿Vale? De los micrófonos. Perdón. Y de aquí. Un poco poder hacer esto. Pero bueno. Sí que verá que puede pasarnos esto. Que nos acaba de pasar otra vez. Lo que va a salir es un poco complicado. Ahí tenéis que medio romper la encimera. Si os pasa. Pero bueno. Aquí ya veis que esto yo más o menos lo tengo pillado. Me falta el último paso. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Un spot muy interesante. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con dos spots muy similares entre sí. Uno va a ser aquí. Y el otro va a ser en Café Domstoyevsky. Que bueno. Que son clásicos. Pero yo creo que a mucha gente se le ha olvidado. Vamos a hacerlo con Oryx mismamente. La verdad es que da un poco igual. Bueno. En este con blindaje 3. Creo que sí que sale. El siguiente que vamos a hacer con blindaje 3. No estoy 100% seguro de que os vaya a salir. Yo siempre recomiendo hacerlo con blindaje 2. Blindaje. Uy blindaje. Perdón. Velocidad. Velocidad. Quería decir velocidad. Vale. Siempre recomiendo hacer este tipo de trucos con velocidad 3. Velocidad 2. Bueno. Para ello lo que vamos a hacer va a ser romper esta barricada. Y una vez que empiece la ronda. Tan solo tenemos que venir aquí. Dejarnos caer un poquito aquí encima del control. Para estar a la misma altura que la ventana. Y aquí tan solo corremos y nos agachamos. Y como veis podemos holdear el respawn de aquí. O el respawn de allá. Sin mayor problema. Además de que no nos detectan. Vale. Si os fijáis. Si nos colocamos justo. Vale. No nos detectarían. Fijaos. Por romper hasta las cámaras de la calle. Vale. Y bueno. Yo creo que es un respawn muy bueno. Aquí tened cuidado. Porque sí que es verdad que estando aquí. Te pueden disparar desde los dos lados. Entonces tienes que tener mucha suerte. Y mucho cuidado. De que salgan todos por el lado que te apetece a ti. O que te conviene. Pero bueno. Siempre podéis pues simplemente quedaros holdeando un poquito. En lugar de mucho. Vale. Para evitar pues que te maten desde aquí. Siempre podéis. Si queréis asomaros un montón. O posible. Hacer un run out un poco extraño. Vale. Así que bueno. Ese es el spot. Que yo creo que está bastante bien. Vamos ahora con otro que es igual. Pero en café Domstoyevsky. Bueno. Aquí estamos. Ahora en café. Y bueno. Este spot es clásico. Clásico. Más clásico que las Converse. Vaya. Vale. Y vamos a venir aquí. Esto algún día lo he arreglado. Vamos a romper esta ventana. Vale. Así de en medio. Y vamos a cargarnos también esta silla. Y luego vamos a cargarnos este jarrón. Vale. Importante que esté todo eso roto. Y desde aquí vamos a correr justamente al pixel del mueble. Ahí está. Este spot importante es mencionar. Que solo se puede hacer con velocidad 3. Vale. Velocidad 2. No. Velocidad 3. Sí. Velocidad 1. No. Vale. Y aquí pues el mismo sistema que hemos hecho antes. Vale. Vamos a poder asomar aquí. Que bueno. No es la mejor idea del planeta. Podéis hacerlo porque os pueden enchufar desde aquí. Muy fácil. Ok. O podéis apuntar hacia allá. Que esta sí que es una muy buena idea. Vale. Como veis. Si nos colocamos bien. Ahí está. No nos detectan. Y el ángulo que tenemos es bastante grande. Así que bueno. Aquí lo tenéis también. Muy sencillito este spot. Es un respawn muy fácil. Y que os puedo ya os digo llevar más de una kill. Porque de verdad que no se lo esperan. Si no están comunicados podéis matar a uno. Inclusive luego matar a otro sin ningún problema. Vale. Ya veis que no es nada difícil. Por supuesto en comparación al primero que os he enseñado. Que es un desfase. Así que nada. Ahí lo tenéis. Truquito sencillo. Bonito. Barato. Para toda la familia. Bueno. Vamos a Chalet. Ahora. Con una setup. O una build de Azami. Como queráis llamarlo. Que voy a ponerme escopeta para que lo veáis mejor. Yo creo. Que bueno. Que me habéis visto usar últimamente en los directos. Y creo que da mucho resultado. De hecho seguramente en algún momento veáis un vídeo usándolo. Porque es un spot que uso bastante. Últimamente. Y bueno. Creo que os enseñé también en praderas a. A bueno. Usar este truco. Pero aquí en Chalet. La verdad es que funciona bastante bien. Vale. Yo lo que vamos a hacer va a ser venir aquí. A Blue. Vale. Vamos a colocar un alambre. En el top Blue. No es necesario poner el alambre. Pero yo lo prefiero porque da más cobertura. Vale. Es un alambre que os va a ayudar mucho a que nos puedan matar. Una vez hecho eso. Vamos a colocar una Zami. Pues más o menos en la altura media o baja. De lo que viene a ser el. Bueno. El saliente de madera. Del top de la escalera. Y la siguiente a Zami. Pues si esto es el medio. Vale. Vamos a colocarlo más o menos a la altura media también. De lo que viene a ser el. El a Zami que hemos puesto antes. Y aquí. Como veis. Si nos tumbamos ahora. Vamos a tener ángulo. Vale. Justamente a la entrada. Vale. Esto de ahí es. No sé cómo opinaros. Pero bueno. Eso es la doble. Vale. Podemos disparar aquí a través de los alambres. Si tuviésemos el suelo roto. Ahí en el frontal. Podemos disparar al default plan. Podremos ver los pies. A la gente. Vale. Y tenemos ya os digo. Unos ángulos. Que son un poco. Un poco. Vamos. De asesino. Asuelto. Esto es increíble. Luego podéis además cubriros aquí. Con otra Zami. Para que estéis más seguros. Y esta Zami además. Os va a dar este ángulo. Por si entrasen por la zona de Villar. Que también es una auténtica salvajada. O incluso podéis por aquí. Buscar también Pixel. Si quisierais. Vale. Por aquí también tenéis uno más fino. Otro. Podéis elegir. Qué escalón queréis. Para el Pixel. Y la verdad es que es una auténtica pasada. De Kivas. Luego además. Si queréis. Poner otra aquí. Esto ya es el extra. Ya que estéis aquí puestos. Que también os puedo ayudar aquí. A holtear. O si voy a piquear por aquí. O a piquear hacia la zona de Main. Si os escapase alguno. Vale. Eso es una setup que. Que ya os digo yo. Que genera terror. Cualquier atacante. Que intente pusear. Por ejemplo esta ventana. Vale. Que es la que estamos piqueando. O similar. Va a tener muchísimos problemas. Con nosotros. Vale. Porque fijaros. Cualquiera que pique aquí. O sea. Vosotros veis algo. Es literalmente imposible. Ver a quien esté puesto debajo. De la escalera. O sea. No sé ni dónde está Pixel. Creo que está ahí. Pero porque no sé de memoria. Vale. Y cualquiera que pique esta zona. Le va a pasar un poquito lo mismo. Que va a haber las Azamis. Pero no va a haber eso. O sea. Ver eso es prácticamente imposible. Se tendría que tumbar. Y nosotros le vamos a tener ventaja. Es un Pixel demasiado fino. Para ser verdad. Vale. Así que. Así que. Así que. Así que. Guardaroslo. Porque ya os digo que es. De lo mejorcito. Que hay actualmente. En Rainbow Six. Vamos con el último spot. Bueno. Para este. Vamos a volvernos a traer a Azami. Y vamos a intentar generar. Un ángulo también. Muy cochino. Un Pixel con una de sus Azamis. Hacia la zona de baño. Vale. Esto está muy bien. Si estamos jugando. Esta bomba no. Si no la otra. Vamos a abrir aquí. Para que veáis un poquito la idea. Vale. Vamos a conectar aquí. Que es donde se suele conectar. Además. Cuando estamos jugando baño. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a ponernos. Delante de este mueble. Y veis que tiene como una especie de línea. Que parte. Por así decirlo. El mueble en dos. Además que creo que no es muy simétrica. Pues esta línea. Vamos como. A apuntar a la mitad. Aproximadamente. Vale. Si nos ponemos enfrente de la línea. También nos puede servir de guía. Como la mitad de este bidón. Ok. Vale. Ahí. Vamos a apuntar ahí con la Azami. Y la vamos a colocar. Y esta Azami. Nos va a generar. Este pixel. Que da justamente. A la rotación. Y a la entrada. De baño. Entonces aquí. Si los enemigos pusiasen. Les vamos a tener. Muchísima ventaja. Les va a costar mucho vernos. Vale. Les va a pasar lo mismo. Que con el otro pixel. Que cuando ellos piquen por aquí. Obviamente se nos va a ver. Pero claro. Poner justo a mirilla ahí. Es tarea complicada. Y más si estamos jugando con mando. Vale. Este spot en consolas. Va de locos. Así que nada. Quedaros con esta Azami. Que yo creo que es bastante. Bastante fuerte. Vale. Estos pixels son duros. Y recordad. Mira de hecho. Yo no sé si puedo llegar inclusive. A ver. A ver. Creo que podemos llegar incluso. A ver la ventana. Si me apuras. Si nos ponemos en plan. Tryhards. Yo creo que desde aquí. A ver si podemos llegar a ver. Si sí. Se llega a ver la ventana. O sea que inclusive. Si alguien entrase por la ventana. Podríamos pillar. Esto es un abuso. O sea. Esto. Esto. Esto debería estar prohibido. Así que nada. Ahí tenéis. Ese super megapixel. Ahí lo tenéis. Muy fuerte. Muy bueno. Y estos son todos los spots. Que quería traeros hoy. Son pocos. Pero yo creo que son bastante impresionantes todos. Espero que les deis. Bastante amor. Como siempre. Y recordad. Que actualmente estoy en el Six Invitational. En Canadá. Vale. Si me habéis tirado algún. Super gracias y demás. Pues no he podido verlo. Vale. Los veré a la vuelta. Y bueno. Y recordad que. Bueno. Que dentro de poco. Tenemos un blog del Six Invitational. Y bueno. Y todo lo nuevo. Que se haya presentado. Del nuevo agente. Y demás. También lo tendremos aquí en el canal. Y yo por supuesto. Os vendré bastante exclusivo el contenido. Y aquí do a Canadá. Directamente a grabar. Así que nada. Espero que os moleste mucho el vídeo. Lo he dicho. Y todo lo que viene. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau.